Con este CNE van a ser a elecciones. Sí o no? Confían en el CNE. Es que es distinto, confiamos en los venezolanos, en el poder del voto de los venezolanos y en la capacidad de derrotar al CNE y al gobierno. La impugnación la están haciendo contra quién? Contra el pueblo venezolano que votó el 14 de abril. La impugnación la están haciendo contra el pueblo? No, el TCJ decidiendo en contra estaría decidiendo en contra del pueblo. ¿Contra quién se está haciendo? Se está haciendo para que el TCJ revise las irregularidades que ocurrieron y que pueda anular la elección. ¿Las irregularidades la habría cometido quién? Son distintas. Hay unas que son responsabilidad del CNE, como la no depuración del registro electoral, como permitir que haya personas fallecidas votando y hay casos particulares en donde hubo... ¿Cómo baja? Si me acabas de decir ahorita la desconfianza del venezolano en el CNE. Yo ahí se lo respondo, Tocayo. La confianza en usted mismo y en el voto popular. No estaríamos hoy donde estamos si no hubiésemos confiado en el voto popular y en nosotros mismos. Si buscamos la confianza en el CNE y en el Estado venezolano, no vamos a llegar a ninguna parte. Confiemos en nosotros mismos, en el pueblo y en la capacidad que nosotros tenemos de transformar profundamente. ¿Cómo? ¿Por qué surgió tan rápido la autotiva del pueblo venezolano? Yo creo que hemos venido avanzando. Y yo creo que el 14 de abril fue una reacción de la esperanza real que sigue viva de que viene un cambio político en Venezuela. ¡Prede pausa! Leopoldo López, 3, 10, 19, 40, 20.